Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Sagi? ¿Qué mensaje tenéis para ellos? ¿Qué mensaje tenéis para los Sagi? ¿Que les pueda aportar alguna ayuda en estos momentos? Que escuchen el mensaje y si no, pues pueden dejarlo ir al universo o para otra persona que se conecte con este mensaje. Vamos a ver, mensaje adicional. ¿Por qué a veces sientes que tu vida no tiene sentido y cada vez te sientes más frustrado o frustrada? Debes intentar saber qué te está pasando. Algo está ocurriendo en tu interior. Intenta averiguar por qué ya nada te motiva en la vida. Tú puedes remediar ese dolor. Tú eres la cura. Bueno, pues para algunos Sagi hay veces que ya no se sienten muy motivados en la vida, sobre todo por hacer cosas o por llevar proyectos a cabo. Y sobre todo este mensaje está diciendo que la cura la tenéis vosotros mismos en vuestro interior. Y sobre todo, pues tenéis que intentar saber qué es lo que se os está pasando, qué es lo que os hace sentir frustrados o frustradas y con esos bloqueos. En este momento necesitas observar las cosas desde otro ángulo. Saber ver más allá de la coyuntura actual y daros cuenta de la cantidad de posibilidades que hay. No os preocupéis. La pausa que se ha tomado para definir sus objetivos es temporal. Usted es único y sáquele provecho. Bueno, pues estáis en un momento también de pausa, digamos, en vuestras vidas, pero que también a veces es necesaria, sobre todo para saber qué es lo que queréis ver con claridad, lo que queréis seguir haciendo en la vida. No tenéis que ser tan duros con vosotros mismos. Tenéis que permanecer positivos al futuro y sobre todo, pues estar imaginando siempre lo peor de lo que vendrá. Eso tampoco os ayuda en nada. Tus ángeles de la guarda están ahí para ayudarte a encontrar la solución a los problemas. Si pasas las noches en vela dándole vueltas a los problemas, no vais a solucionar nada tampoco. Debeis de pedirle ayuda a los ángeles de la guarda, sobre todo para ver las cosas más claras. Ciertos recuerdos van a provocarle muchas emociones. Mira el pasado tal y como fue, sin adornarlo, sin oscurecerlo. Gente que había perdida de vista reaparecerá en su vida. Cuando menos se lo espere. Presta atención a los niños que le rodean y encuentra al niño que lleva dentro. Bueno, pues como bien dice, aquí estáis en un momento de pausa donde los recuerdos pasados os van a traer también, os van a hacer vivir muchas emociones. Y sobre todo de cuando erais niños porque aquí representa de cuando erais niños vuestra infancia. Eso os hace sentir también a veces ese estado en el que estáis ahora. Pero sobre todo tenéis que decir que que vais a seguir sobre todo adelante y que os tenéis que reencontrar con vuestro niño interior sobre todo. y prestar atención a los niños que os rodean o darles vuestro tiempo, compartir con ellos, sobre todo si tenéis hijos, que eso os hará también vivir un poco esa ternura y esa ilusión y todo aquello que se vive cuando uno es niño. Gracias, mis hermosos ángeles de la guarda.